Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas hoy aprenderás como publicar esos divertidos y expresivos GIF en Facebook aunque Facebook no admite GIF en su formato original te mostraré varios métodos para compartirlos de manera efectiva en esta plataforma así que si estás listo, comencemos bienvenidos a comohacer.com antes de sumergirnos en como publicar GIFs en Facebook hablemos un poco sobre que es un GIF un GIF es un formato de imagen que permite mostrar una secuencia de imágenes en movimiento similar a un video corto pero sin sonido son populares en internet porque pueden expresar emociones, humor y transmitir mensajes de manera creativa los GIFs tienen múltiples funciones dependiendo de como lo uses pueden comunicar, entretener, informar e incluso servir para hacer marketing por ejemplo puedes usarlos para saludar, hacer reír a tus amigos, explicar un proceso o incluso crear anuncios llamativos para tu negocio ahora aquí está el dilema, Facebook no permite subir GIF directamente como imágenes en su lugar los trata como enlaces externos esto significa que no se reproducen automáticamente en tu muro y debes hacer clic en ellos para verlos además tienden a perder calidad y resolución pero no te preocupes aquí tienes una guía paso a paso para compartir GIFs en Facebook sin perder calidad ni reproducción automática lo primero es usar la función nativa de Facebook esta es la forma más sencilla de compartir los GIFs lo que vas a hacer es iniciar sesión en tu cuenta de Facebook y te vas al cuadro de texto que dice que está pensando que se encuentra en tu muro debajo verás un botón de GIF y le vas a dar clic en él buscas el GIF que desees por la palabra clave o categoría y selecciónalo para publicarlo y listo pero también puedes ubicar el GIF en páginas como Giphy en ese caso vas a abrir tu navegador web y vas a visitar la página de Giphy vas a usar palabras claves, categorías o tendencias para encontrar el GIF que quieras también puedes crear tu propio GIF si así lo deseas una vez que encuentres el GIF perfecto haz clic sobre él a continuación haz clic en Copy Link debajo del GIF seleccionando la opción HTML5 Video pega el enlace en Facebook ahora ve a tu página de Facebook y pega el enlace en el cuadro de texto Facebook va a reconocer el enlace como un video y lo mostrará con reproducción automática y calidad original y listo de esa manera tan sencilla puedes publicar GIF en Facebook te va a resaltar que también puedes usar una aplicación externa como Tenor que te permite crear y compartir GIF cuando encuentras el GIF que te gusta copia el enlace del GIF y pégalo en el cuadro de texto en tu estado de Facebook y ahí está con estos pasos podrás compartir tus GIF favoritos en Facebook de manera efectiva y asegurarte de que se reproduzcan correctamente no dejes que las limitaciones te detengan diviértete compartiendo GIF con tus amigos en esta red social y eso fue todo por hoy amigo no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video adiós